Papá con cebolla Vamos bajando Vamos a buscar los deumáticos Para poder devolver lo que me prestaron Mi hermano Danilo Siempre salvándome Bueno, yo también lo salvo a él Como mutuos Así que Aparte que ayer tomé caminar caleta para encontrar el deumáticos Pero están y se dejaron esos deumáticos Dos de esas atrás de 6 años Pero no hay plata Vamos a comprar una macarata Así que eso Vamos con la avenida de Alemania Vamos a ver el ciclópolis Vienen los colches suárez O sea, los pacos Así que sí Creo que hay de todo en la web El pacos bueno ¿Dónde el pacos? Pensa Así que tocan buenos Bueno, querido Felipe ¿Vale? 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 ¿Vale?